Bueno, regreso con ustedes para comentarles de los últimos hechos que hemos tenido. Lamentablemente siempre tenemos algunos hechos vinculados a la violencia. Últimamente hay quienes notan o perciben que este país tiene hechos de esa naturaleza. Se han producido en la zona del Cibao en las últimas 48 horas, 4 muertes. Hay asesinatos de jóvenes cometidos por personas hasta el momento no identificadas. Yo quisiera compartir con ustedes una fotografía que tenemos. Este es uno de los fallecidos. Primero mataron dos jóvenes en Navarrete. Esos dos jóvenes fueron asesinados. Hay una fotografía de unos jóvenes con una camiseta roja. Esos dos fueron asesinados el pasado sábado. Estaban en su casa. Uno de los muertos es Edison Rafael Francisco Perdomo, el de mayor edad, tiene 33 años, quien residía en la calle Primera del sector de Navarrete. Y también ese murió. Recibió varias heridas de armas de fuego en distintas partes del cuerpo. El otro, que está ahí a su lado, es un menor de edad. Eric Díssela García, 17 años, que murió también. Y resultó herido un joven de 23 años en esos hechos. Posteriormente, en el día de hoy, tenemos al joven que tiene la camiseta blanca. Ese joven que él dice, descanse en paz, que los amigos crearon. Es uno de los que fue asesinado esta madrugada en Licey. Él se desplazaba en un motor junto a otro joven, que lo van a ver a continuación. El que tiene la gorrita y la camiseta azul se desplazaba y unos sujetos se pararon al lado y sin mediar palabra la emprendieron a tiros. En ambos casos no le han robado absolutamente nada. En este caso, escuché que alguien decía que se trata, al parecer, de un ajuste de cuentas. Es muy triste pensar que una gente tan joven tenga tantas cuentas. A mí el término ajuste de cuentas generalmente me resulta, me molesta, porque pareciera justificar que de ese modo se ajusta algo. Y no hay ajuste que valga cuando se trata de la vida de la persona. A Neudi, a Amarante, de 23 años de edad, es el joven que resultó herido y se encuentra en un centro de salud. Eso es el caso, como ustedes están viendo, lamentable de cuatro jóvenes. Todavía es pronto para saber de qué se trata. La policía no ha dado los resultados, pero ambos en Navarrete y en Licey, en menos de 48 horas, con características de crimen muy similares. Fueron atacados y no se robaron nada, no había una pretensión de tomar nada, sino que fueron en un caso donde estaban ellos y en este caso cuando se desplazaban. El trabajo de la policía, investigar qué fue lo que pasó ahí. Yo quisiera compartir con ustedes lo que dijeron dos senadores. Mañana es la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy estuve entrevistando al vocero, al portavoz de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Elpidio Aes, y Elpidio, que aspira a ser tomado en cuenta para dirigir la Cámara de Diputados, decía que el Comité Político tiene que controlar eso porque en caso, en caso que dejara libre la elección del bufete directivo de la Cámara de Diputados o del Senado de la República, el clientelismo arroparía. Que si llega un presidente de una Cámara de Diputados sería eterno porque como ministra de los cuartos, andaría pagando. ¿Usted sabe lo que es eso? Que dice, no se puede, que es mejor que sea el Comité Político. A mí la visión de que sea el Comité Político me parece profundamente antidemocrática, en el sentido literal del término. Usted piensa y dice, bueno, ¿quiénes escogen aquí a los funcionarios públicos como un legislador que es por voto de la población? Bueno, lo coge el pueblo y el pueblo deposita su voto, su confianza y su autoridad en un sujeto que al final tiene que un partido que es el que ha decidido, ellos, armar su Comité Político, ellos, sin que nadie le vote, porque el Comité Político es ellos, su estructura. La estructura de ese partido sirve más que la legitimidad que te da el voto. Y entonces te dicen, no, lo que pasa es que esos son proclivos a coger cuartos. Cuando te dicen eso es una cosa bastante seria, que no puede dejarse en manos, eso es lo que dice el pidio, porque hay otros que consideran que el Comité Político simplemente es por mandar en el país. Incluso hay una carta de unos 20 senadores que estaban pidiendo que le dejaran escoger. Pero ¿qué está en juego en la selección del bufete directivo? ¿Por qué es importante quién dirige la Cámara o dirige el Senado de la República? Bueno, lo hemos dicho aquí, incluso Marino lo decía antes de marcharse. Ahí está en juego la constitución de las altas cortes, viene el proceso, quién controla la justicia, el Tribunal Superior Electoral, y por más que nos digan, bueno, la Junta Central Electoral, si la ratifican o no, todos estos organismos que tienen tantísimo poder en el país, y que en los últimos años es evidente que han sido escogidas respondiendo a un sector político. Yo quisiera que ustedes dieran lo que dicen dos senadores sobre los actuales integrantes de las altas cortes. No, yo pienso que ellos han hecho un buen trabajo. Yo pienso que ellos han actuado con mucho equilibrio, con mucha prudencia, y han asumido su papel con mucha responsabilidad. Pero yo digo que todos han hecho un trabajo para quedarse, toda la corte, toda. Estoy hablando yo de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional. A mí siempre me gusta relajar un poco el programa los viernes, porque digo, bueno, es viernes, uno está cansado, escuchando cosas serias toda la semana, vamos a poner música, vamos a divertirnos un poco y vamos a meternos en la rumba ya del fin de semana. Esto hubiese sido un corte adecuado para eso, para el fin de semana, ponersele a ustedes como un mensaje de relajación y de chiste. Decir, ay, mira, qué chulo ha trabajado la Junta Central Electoral, qué bien lo hicieron. Aplauso, 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 que lo hicieron, fue un palo ponerle a ese senador y después ustedes aplauden. Eso estaba correctísimo para un programa de comedia, o un programa así, que aunque no es de comedia, dicen que yo tengo un poco de ocasión para esto, pero no es de comedia, es un programa serio, los viernes se relaja un poco. Lo que pasa es que no puedo esperar al viernes sin compartirlo, porque entonces pierde vigencia, lo dijeron ahora, y no lo dicen como un chiste, ellos se lo creen. Le puede pasar lo que le pasa a los niños, a los padres con algunos niños, que se ponen a dormir al niño haciéndole un cuento, y se duerme el papá y los niños quedan despiertos, porque yo no creo que nadie en el país piense que esa gente ha hecho lo correcto, solo estos que están ahí hablando. Entonces, se queda dormido el padre, el que está haciendo el cuento, y los niños siguen despiertos. Bueno, pues este pueblo está despierto con eso, y estos senadores siguen soñando en esa ruta. Hablan de ratificación, una ratificación que le había prometido, por ejemplo, el secretario general del PLD, senador por el Distrito Nacional, Reinaldo Pared Pérez, a la Junta Central Electoral, que desde cualquier punto de vista era increíble que eso se produjera en un sistema democrático, porque estaban organizando unas elecciones. Entonces usted, al árbitro, usted le dice, si yo gano, tú ganas. Al árbitro, al árbitro, al que le toca decidir si tú ganas. Dice, óyeme bien, pana, si yo gano, tú ganas. Al árbitro, y eso hizo Reinaldo, porque fue eso, le dijo, a esa Junta de Entrada Electoral la vamos a ratificar. Claro, entonces esos jueces, ¿dónde ponen su cabeza? La almohada, ¿quién se la puso? La puso Reinaldo. Entonces, un sistema democrático sería impensable que usted le prometa a gente que se supone debe actuar con independencia, la independencia más absoluta, que usted le diga, oye, de yo ser escogido no te preocupes, que te ratificamos. De todas maneras, vamos a ver si el Partido de la Liberación Dominicana se anima a hacer esa ratificación. La gobernabilidad también importante, y hasta las formas y las maneras, la credibilidad en los procesos. Si ellos quieren seguir ese camino, parece un camino que es muy incierto. Un sistema ya, la Junta de Entrada Electoral se agotaba, este proceso fue un verdadero retroceso, por más que digan que no. Hoy había una protesta en Santo Domingo Este, esa protesta ha fracasado. Pienso que no tiene la estructura suficiente y necesaria como para lograr un paro de la naturaleza de la planteada. Sí hay muchas inconformidades y creo que los candidatos a síndicos de los diferentes partidos de esa jurisdicción son los que en todo el país han mantenido más vivo el cuestionamiento a un proceso que estuvo lleno de malas artes, por donde quiera que usted lo vea. Ahí están incluso los boletines que usted compara y usted se encuentra una diferencia abismal entre niveles para votar. Usted se encuentra que después de contabilizar el 100% de los votos en algunas jurisdicciones, aumentan los votantes. Oye, pero si ya contamos el 100%, ¿cómo nos aumentó? Puede aumentar el número de votos válidos, porque salga de los observados o porque salga de los nulos. Pero el 100% es el 100%. Pues si yo tengo aquí tres páginas, este es el 100% de mi propiedad. Y después puede decir, bueno, uno es azul, dos amarillas, y puede decir, ah, no, no, la que era azul me confundí, tengo dos amarillas y una azul, pero siguen siendo tres. Eso mismo pasa con los votos, porque se supone que eso nos repolla, no nacen nuevas. Bueno, pero en algunos sitios repollaron incluso los votos. Hay partidos, sobre todo los minoritarios, que tenían determinadas cantidades de votos y luego tenían 900 votos menos. En eso, en el sistema de conteo, ha sido todo un fracaso, ha sido un fiasco. En la utilización de recursos tecnológicos que costaron muchísimo dinero a este país, 32 millones de dólares, iniciando la compra, porque dicen que fue más para un sistema de identificación que finalmente fue utilizado. Se calcula que solo en el 60% de los colegios electorales. Hoy vi yo una información que dice que la Junta anda buscando un almacén para eso. Yo me imaginé todo aquello, como ponen los vehículos robados cuando los recuperan. Yo no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez ir donde hay cosas recuperadas por las autoridades. Generalmente, las cosas recuperadas terminan siendo tiestos, disparates, terminan zarandeados por el tiempo, por el óxido y por el polvo. Yo recuerdo, por ejemplo, haber ido ahí en el club de Eugenio María de Bostos, frente a la fiscalía del distrito, había un gran almacén. Ahí hay un almacén, ellos lo pueden usar si quieren, un almacén terrible. Cuando usted entraba ahí, ese olor a humedad o el bajo, ese olor, esa fetidez profunda a humedad. Y usted recorría, ahí había calderos, un ladrón que se robó un caldero y recuperaron el caldero. El caldero se quedaba ahí toda la vida. Ahí habían machetes, ahí habían tragamonedas, ahí habían mecedoras, ahí habían camas, ahí habían colchones, ahí había mucha agua, mucho sucio y mucho polvo. Y eso, toda esa cosa húmeda dentro. Y eso era por años y años y años acumulando evidencias. Claro que las cadenas de oro ahí no estaban, las pistolas ahí no estaban, se guardaban aparte y muchas veces desaparecían. Los cuadros de alto costo tampoco estaban. Y eso lo acumulaban ahí. Otra vez fui a un centro, un almacén, donde acumulaban los vehículos que eran recuperados. O los vehículos también que quitan por asuntos de drogas, que lo incautan. Entonces, se supone que ese vehículo es suyo hasta que en el caso de droga en el que usted está involucrado, finalmente le fallen. No pueden hacer uso antes. Algunos apostaban por venderlo y ponerlo en una cuenta para que no se deterioraran. Y ahí estaban vehículos de lujos, que le faltaban dos ruedas, que le faltaba un espejo. Y un deterioro al sol. Agua, sol y sereno, como dice la gente. Vamos a ver si la Junta encuentra dónde llevar esos aparatos. Pero dice, anda buscando un almacén para eso. Y uno espera que no tengan ese destino. Estamos hablando de mucho, mucho, mucho dinero de este pueblo. Piensen ustedes, cada vez que cobran el salario y le hacen un descuentito, el descuento que le hacen. Y a los profesionales independientes ni se digan. Lo que eso significa. De ese dinero es que se pagan esas cuentas. Así que quise poner ese chiste para que lo vieran. Y vamos con otro tema. Me voy a ir con el doctor José Manuel Puello, que es el director de gestión de la salud en el Ministerio de Salud Pública. Nos da las cifras sobre el Zika. Y a mí me parece que la gente no domina casi nada. Hablo incluso hasta con profesionales que tienen Zika. Y no conocen el síndrome posterior al que se podrían enfrentar. Desconocen muchísimo. No saben cuáles son los síntomas, si usted tiene Zika, cuáles son los síntomas que le dicen a usted que está estirando en un estado grave y que debe buscar ayuda inmediata. Como el Zika pasa así, ligeramente, hay incluso mujeres embarazadas que ni lo notan. Ese es uno de los riesgos, las mujeres embarazadas, sobre todo en las primeras ocho semanas. En este país ya nació una niña con deformidades, una bebé con deformidades y se cree que está vinculado al Zika. Le está investigando ese cerebro pequeñito, esa reducción que se ha dado en países como Brasil, en algunos países de América Latina. Este es el tiempo de comenzar esos nacimientos. Estamos diciendo que tiene que ver con la llegada del mosquito. El mosquito llegó a República Dominicana hace poco más de 7, 8 meses, 9 meses. Entonces ya las jóvenes, las mujeres, sean jóvenes o no, que estuvieran embarazadas para entonces, se embarazaran para entonces, podrían estar presentando los partos ahora. Este es el primer caso que tenemos y la madre no sabe qué hacer. Vamos a ver qué nos dice el doctor José Manuel Puello sobre la contabilidad de los casos de Zika, incluyendo a las mujeres embarazadas y alertar a las mujeres embarazadas que tienen que tener mucho cuidado, sobre todo en esas primeras semanas. Se han notificado en forma acumulada 4,130 casos sospechosos de enfermedad por el virus Zika, que incluyen 616 embarazadas que han presentado síntomas en el primero y en el segundo trimestre del embarazo y 187 casos de síndrome de Guillain-Barré asociados en relación a la enfermedad por el virus Zika. ¡Suscríbete al canal!